...de la ciudad, ingeniero Alberto Morreira, director del Consejo Nacional de Seguridad, doctor Patricio Morrocho, delegado de Fiscalía Provincial de la Zoya, señores miembros de la Policía Nacional, compañeros bomberos, compañeros de todas las instituciones aquí presentes, esto es una satisfacción grande contar aquí en muchas instalaciones con cada uno de ustedes, con el propio propósito de llevar a cabo esta capacitación importante, bajo todo el punto de vista en lo que se refiere a lo que es incendios, causas, ven una serie de actividades que en el transcurso de estos días ustedes van a aprender, luego pido y solicito a cada uno de ustedes tratar de absorber, traten de aprender a lo máximo, absorban a los agricultores, calificar y de hecho pues a nivel de institución siempre presenta así, porque eso creo que la mejor manera de avanzar es esta interinstitucionalmente y cada quien haciendo lo que le corresponde, pero así vino con todos, cada uno mirando un solo norte. Yo les agradezco por la presencia de ustedes, a quienes han hecho posible este taller, este curso y seguir trabajando de una manera. Muchísimas gracias por los días. Muchísimas gracias, Teniente Coronel, y estamos seguros de que este trabajo nos fortalece con las entidades que trabajamos siempre hacia un mismo fin que es la ciudadanía. Quiero saldr la palabra al Ingeniero Santiago Pérez, director general de gestión de riesgos, y del nuevo señor alcalde para dar por inaugurado este curso. Buenos días, Teniente Coronel, Doctor Patricio Luceo, que me encarga con el mérito Cuerpo Unido de los Juntares de Cuenca, coronel Romulo Montalvo, director del Consejo de la Seguridad Ciudadana, ingeniero Heriberto Moreira, director del Consejo Nacional de Seguridad, y Doctor Patricio Morocho, delegado del Fiscal Provincial de la SUAE, compañeros bomberos, compañeros del Medimérito Cuerpo Unido de los Juntares de Cuenca, Ministerio del Ambiente, Policía Nacional, Fiscalía Provincial, Comisión de Gestión Ambiental, bomberos de Río Bamba y bomberos de Samoa, compañeros de gestión de riesgos, y señores asistentes. Buenos días. Es muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy. No es el primer curso, pero esta mañana quiero saludar a todo el personal que está en este momento ya inscrito en este curso tan importante de investigación incendios, quienes van a poder aportar, en el momento que se ve, tal vez un incidente, van a aportar con todo lo que, el conocimiento que van a adquirir en estos tres días de curso. En materia de reducción de riesgos, primer trabajo, el trabajo articulado de todas las instituciones del GAT municipal, y también está incluido dentro del COTAF la articulación de que nosotros tenemos como GAT municipal y como miembros también de la gestión de riesgos del Cantón Cuenca. La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos de autónomos descentralizados municipales y por esta razón reiteramos el compromiso del trabajo coordinado con todas las entidades de seguridad. El curso que hoy se inaugura de incendios y explosiones está dictado por ponentes profesionales de su área y con reconocimiento no solo nacional. Tenemos la presencia de Heriberto que es experto en el tema y que estoy seguro que va a dar a aclararse a este gran curso que comienza el día de hoy. Y trabajar en prevención es trabajar en políticas públicas y institucionales también a fin de establecer acciones pendientes a minimizar los impactos y a reducir la incidencia de estas amenazas. Sin embargo, a fin de que estas políticas sean eficientes es indispensable conocer de forma técnica y científica la causa de las mismas. En este sentido, la Dirección de Gestión de Riesgos con el apoyo del Benomérito Cuerpo de Humberos Voluntarios de Cuenca, el Consejo Nacional de Seguridad y del Consejo Nacional de Seguridad ha organizado este gran evento que vamos a tener desde el día de hoy. A nombre del señor alcalde, ingeniero, Marcelo Cabrera Palacios, declaro formalmente inaugurado este importante curso que se extenderá hasta el día sábado 9 de diciembre. Son tres días de importantes conferencias que fortalecerán el trabajo del servicio a la ciudadanía. Muchas gracias y que este curso nos dé un gran éxito como gran municipal y sobre todo a todas las instituciones que están asistiendo el día de hoy. Señores y señores, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a los miembros de la mesa directiva. Estamos seguros de que el trabajo de gestión de riesgos es inuncioso y no sería posible gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes que se encuentran acompañándonos el día de hoy. No quiero olvidarme también de la empresa de telecomunicaciones Aguapotera, que nos acompaña, un técnico que ha trabajado de la mano con nosotros principalmente en el tema de exilios forestales. De esta manera les doy las gracias a los miembros de la mesa directiva y vamos a continuar ya de manera inmediata con cada una de las conferencias establecidas para el día de hoy y durante estos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!